¡Hola! ¡Cállate, Yayu! Oye, pero... ¿Cómo se ve? Ah, sí, mira, ya se ve ahora, sí, ya se ve. ¿Y por qué este chat sigue apareciendo? ¿Qué sucede? Ahí está, ahí está. Vamos en view. ¿Y por qué sigue apareciendo todo eso de chat, chat, chat? ¿Qué pt? No lo sé, Yayu. No lo sé, Yayu. Y lo pondremos aquí. Y lo pondremos aquí. ¿Pero por qué están escribiendo en chat? ¿Pero por qué están escribiendo en el chat? ¿Están investigando? Ok. ¿Qué sucede con esto? ¡Ay, necesitamos tu ayuda! ¡Ay, necesitamos tu ayuda! ¡Ah, mira quién está! ¡Ah, mira quién sale! ¿Cómo se ve el chat? ¿Cómo se ve el chat? ¡Ay, sí, sí, sí! Se ve bien, se ve en HD, no se ve todo barato y basura. ¿Qué? 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 ¿Me trajamos unas ensaladas? ¿Cuál es lo que estará marchida? ¿Cuál es lo que estará marchida? ¿La ensalada del Gael? ¿O la ensalada de Mago? en su ensalada puso... ¿Qué son estos, Gael? ¿Qué son estos, Gael? ¿Cómo se llama Mío? ¿Cómo se llama Mío? Los chicharos no le gustan, pero en una ensalada. En una ensalada tan rara, Mavi le puso queso. Ah, bien. Ah, bien. En una ensaladita. El hitomate es caro. El hitomate es caro. Eso es muy caro. Eso es ensalada tan caro. ¡Ey, pero! ¡A mí me costó mucha ensalada! ¡Cállese, Gael! Ya va a ir a dormir. Pues yo le daré Pues yo le daré Papá porque va a jugar También pelón Papi bueno, papi gana Papi bueno, papi gana Bien Yayo, ya estamos listos Bien Yayo Cómbrate la pinche llama Cómbrate la pinche llama ¿Quieres jugar en construcción o no construcción? ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Ya te invité y yo ¿Por qué traes un tigrecito ahí? Todo pelón Yayo con sus tigrecitos pelones O sea tienes así bien chidas Y sacas el tigrecito Déjame apagar El micrófono porque ahí me escuchas, ¿no? If we fight together This war ends now Veamos Gracias por estar en el en vivo ¿Viste eso Yayo? De los dioses que se ve ahorita Y esto Yayo me gusta mucho como se ve la verdad Y este es Tus bailes de Yayo Te voy a juzgar con mi mamá Perfecto Yayo Pues estamos todos listos Batalla campal Esperemos que nos vaya chido Y si no nos va chido Vamos a llorar ¿Cómo que no apareces? ¿Ese caballo no eres tú? Ah, porque acá está la cámara Yayo ¿Por qué está pausada ahí? No está pausado Mira como me muevo Para acá El video no está pausado Ah, porque esto es como una muestra Acá se ve como realmente se ve Me pongo mi micrófono para que me escuche Perfecto Yayo Perfecto Yayo Este, ¿cuál vamos a agarrar? Destruye estructuras construidas por jugadores Por jugadores La segunda La segunda me parece La segunda me parece Que está bien Yayo Ya sabes, estamos en vivo Ya sabes, estamos en vivo Que prenda la tele para ti Ese güey que me pega Ese güey que me pega Y ahora sí se ve HD Eso me da mucho gusto Que se ve HD este pedo Que se ve HD este pedo Y mi fondo de atrás Y mi fondo de atrás Que siempre se ve super cool Quiero que cuando mate a la gente Quiero que mi mochila cante Cuando mate a la gente Mi mochila cante Peter Griffin Peter Griffin, ya Peter Griffin, ya No me gusta su escopeta No me gusta su escopeta La verdad Pero algo podremos hacer Pero algo podremos hacer Algo podremos hacer Vamos directo al Peter Griffin No voy a meter por el techo Al Peter Griffin Y voy a agarrar todo lo que está arriba Así hago dos cosas de un tiro Así hago dos cosas de un tiro Agarro materiales Y además Y además Punto armita Punto armita Ya tengo con qué curarnos Ya tengo con qué curarnos Oigo reírse Te voy a matar Ahorita que te atrape Te voy a matar Mira, ven, acércate Qué bendición Qué bendición Espérate Ahora no te muevas Fiesta 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 Clic Como va yla el caballo De cómo va yla el caballo De negocios Ya estamos listos Tienes armas Mel Mel Ac DIDN Aquí hay un cofre Será arriba Está abajo Aquí hay una bóveda Aquí hay una bóveda ation Lo abriste Ayúdame a abrirla 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 Ayúdame a abrir más rápido Ayúdame a abrir más rápido Leydame abrirís más rápido Vámonos abajo Vámonos abajo es que haya gente es que haya gente si tengo corona y tengo corona tengo corona porque tengo corona ok todavía no le están disparando todavía no le están estar dando a que pero qué crees no sé y te llevas los botines llevan los botines vamos a por ellos vienen para acá aguantamos 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 subete 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 no le de eso deja que venga la gente vete para arriba pinta de griffin quiere matar mi gente quiere matarme a mí voy a ver si los puedo agarrar por atrás si los puedo agarrar por atrás deben de estar aquí hasta abajo deben de estar aquí hasta abajo no los veo ya y yo no los veo ya y yo ven aquí abajo hay un escopet ven aquí abajo hay un escopet ya bajé a uno ya bajé a uno ya bajé a uno ven 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 ah aquí hay corona aquí hay corona aquí hay corona aquí hay corona doble corona y ella me puedes dar un botiquín de los que me robaste para que para que me robaste mata peter griffin por favor mata peter griffin por favor déjame recargar mi escopetón déjame recargar mi escopetón llega más gente llega más gente o para estos dos que están poniendo bien pesados están poniendo bien pesados ya lo mataste ya lo mataste bien yeyo bien yeyo no pues estuvo chido No pues estuvo chido Yeyo estuvo chido quiero eso quiero esto quiero eso ¿No me vas ayudar a clipear gael? No me vas ayudar a clipear gael va a atraer gente esa va atraer gente esa va a atraer gente esa voy para allá eh voy para abajo voy para abajo voy para abajo que cosas chidas hay yeyo Yo quiero un escudo balístico Tengo una nueva para aplicarla Tengo una nueva para aplicarla, la verdad Se la voy a mostrar Está chida, eh ¿Qué? ¿Qué? Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Y esto La maleta, sí La maleta, sí Esto me gusta más Así Creo que esto ya trae, mira Pero no es lo que pienso Pero no es lo que pienso Este me voy a llevar la maleta Este me voy a llevar la maleta Y estas cosas son las mejores Y estas cosas son las mejores Granadas, no sé por qué no te las estás llevando A esta la voy a tunear A esta la voy a tunear Uy, sí, te vamos a poner Esta Circularcita Sí, sí Y esto Uy, ahora vas a pegar Como los mismos dioses del Olimpo Esto 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 Y esto Y esto Y tú Esto Y tú Esto Ya no está pegando Ya no está pegando Abajo a la derecha Para acá Abajo a la derecha Para acá Para acá No, acá mira Ven Aquí hay una estacioncita Ahí nos podemos curar Ahí nos podemos curar Ahí podemos ¿Qué le parecen los overlays? ¿Qué le parecen los Overlays? ¿No hay ellos? Se ven perrones ¿No hay ellos? Ahorita vamos ahí arriba Ahorita vamos ahí arriba A la torre ¿No? Está bien, bebé Ahorita somos Está bien, bebé Ahorita somos Mira, acá está Ya yo Mira, acá está Ya yo Voy para la antena Voy para la antena ¿No hay carro? Sí hay un carro Ven El batimóvil 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 activado Oye, no pasa el batimóvil Por ahí Ya Por ahí Ya Súbete Súbete Ay, yo necesitamos ir A eso Tú comprando Tus basuritas Tú comprando tus basuritas ¿Sabes cuántos muertos? ¿Sabes cuántos muertos llevo? Dos Tú cuántos muertos llevas, Yayo Cuántos muertos llevas, Yayo Ahí están abajo Yayo Ahí están abajo Vamos a matar Vamos a matar Qué buena onda Qué buena onda Qué buena onda Llévate la tarjeta de Yayo Llévate la tarjeta de Yayo Actívalo Actívalo Voy por el carro Voy a activarlo Y otra vez Voy a activarlo Y otra vez El batimó Ya lo cambió El batimó Aún más ya más El batimó Aún más ya más El batimó El batimó No, no, no Aún más ya más Nos vamos a ir por abajo Yayo Así que aviéntate Así que aviéntate Mira aquí abajo Deberías aventarte Deberías aventarte Deberías aventarte Deberías aventarte ¿Aviéntate? ¡Adiós! ¡Aviéntate! ¡Vamos! ¡Cachis, cesa la Oaxaca! ¿Qué es? ¡Cachis a la Oaxaca! ¡Cachis a la Oaxaca! ¡Cachis a la Oaxaca! ¡Cúrate, cúrate! Y ahorita nos va. ¡Cúrate y ahorita nos va! ¡Hacia Viña Viñedo! ¡Quiero esa arma y esa arma! ¡Quiero esa arma y esa arma! ¡Quiero esa arma y esa arma! Y si pusiera una... ¿Y si pusiera una... ¿Cómo se llama? ¡Ehhh! Torreta encima de esto! ¿Torreta encima de esto? ¡Vamos por esos! ¡Que se están disparando! ¡Que se están disparando! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ya los viste? ¿Ya los viste? ¡Disparan! ¡Disparan! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uy! 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 ¡Cómo chilla mi maleta! ¡Cómo chilla mi maleta! ¡Vaya! ¡Qué macizo! ¡Vaya! ¡Qué macizo! ¡Estoy papadísimo! ¡Estoy papadísimo! ¡Vamos por el carro! ¡Vamos por el carro! ¡Esperate! ¡Me falta el cúdo! ¡Esperate! ¡Me falta el cúdo! ¡Ah! ¡Maldición! deja acomodo mis armas me gusta más la otra pero pues puedo hacer milagros sube, 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 ahora si es loco le voy a tirar la maleta pero por aquel lado por aquel lado ahí está el medallón ahora le vas ya yo está arriba tiré a uno, tiré a uno ya maté a otro pero falta su amiguito aquí anda su amiguito ven ya y yo no, no lo veo, no, no lo veo, dónde está su amiguito, dónde está su amiguito y quiero eso no está, no está pero el medallón se lo llevaron ¿por qué no lo traes tú? no lo tengo aguanta aguanta, deje mi metralleta de lejos de lejos vamos por esos disparos, vente vamos por esos disparos ¿y tienes la metralleta dorada? ¿y tienes la metralleta dorada? súbete entonces tenemos lo que necesitamos entonces tenemos lo que necesitamos menos combustible menos esperate esperate aquí hay alguien aquí hay alguien bien bien subete al carro subete al carro subete al carro subete al carro se escucha muy loco mi carro perfecto ¡Dime que ya te subiste, güey! ¡Dime que ya te subiste, güey! ¿Dónde están? Deben estar aquí Es hora de dispararles, Yeyo Es hora de dispararles, Yeyo ¡Muere, perro! Soy bien loco, Yayo ¿Viste eso, Yayo? ¿Quién le disparas? ¿Quién le disparas? Ando loco, Yayo Ando loco, Yayo ¿Cuál está mejor esa o esta? ¿Cuál está mejor esa o esta? De las que traigo ¡Súbete! ¿Eh? ¡Muere loco la que traigo! Siento que es lo mismo Siento que es lo mismo ¿La chiquita? No Ahorita Ahorita te lo muestro Ahorita Ahorita te lo muestro Buscamos más gente, mira, ahorita me encanta Buscamos más gente, mira, ahorita me encanta Que se vea HDC Que se vea HDC Chingón Chingón Gracias por estar en el equipo Gracias por estar en el equipo ¿Por el qué? ¿Por el qué? Pero este tiene razón Pero este es mejor Ah bueno Ah bueno, sí mejor eso Y esa está chida o qué? Y esa está chida o qué? ¿Dónde hay otro medallón? ¿Dónde hay otro medallón? Porque estamos buscando otro medallón Este carro se oye el chido Este carro se oye el chido Se oye el chido Si traemos coronas Si traemos coronas Si traemos coronas Entonces A la izquierda A la izquierda A la izquierda Desde aquí arriba lo esperamos Desde aquí arriba lo esperamos Aguanta Aquí Aguanta Busca al perro Busca al perro Puede estar ahí abajo No traigo sniper Puede estar ahí abajo No traigo sniper No manches yeyo No manches yeyo No manches yeyo No manches yeyo ¡Uno! 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 ¡Los paren de lejos! ¡Los paren de lejos! ¡Nos van a dar de lejos! Sí, ¡Cúrate! No, esos perros No, esos perros POR que de madera? Y ¿por qué de madera? Alguien está matando a los Alguien está matando a los Aquí abajo, ven Aquí abajo, ven ¿Qué haces, Jeyo? 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 ¿Tira uno? ¿Tienes con qué curarme? ¿Tienes con qué curarme? Ven aquí arriba Ven aquí arriba Ya se está corriendo Ya se está corriendo Porque le está ahuyentando Déjame, curo Protégeme, Jeyo Protégeme con tu espíritu Ahorita voy Me estoy curando Me estoy curando ¿Está aquí adentro? ¿Está aquí adentro? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No manches! Oye, nos están disparando a lo lejos Oye, nos están disparando a lo lejos ¿Qué es eso no eran los medallones? ¿Qué es eso no eran los medallones? ¿A qué es eso? No No, no Hay más medallones por acá Hay más medallones por acá Alguien nos está disparando a lo lejos Alguien nos está disparando a lo lejos No sé desde dónde No sé desde dónde Déjame ver Déjame ver No lo veo No lo veo Ah, sí, aquí está Ah, sí, aquí está Aquí está, Jeyo Aquí está, Jeyo Desde ahí arriba otro Desde ahí arriba otro Bien, Jeyo Bien, Jeyo Bien Otro más Otro más A nuestra izquierda Falta uno, falta uno ¿Dónde? ¿Dónde? Voy para allá Voy para allá ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¡Oh, lo deshiciste, Jeyo! ¡Lo deshiciste, Jeyo! ¡Lo deshiciste, Jeyo! ¡Lo deshiciste! ¡Agarra todos los medallones! ¡Toma! ¡Ah, yo no tengo! ¡Agarra todos los medallones! ¿Ya tienes los cinco? ¿Ya tienes los cinco? ¡Sí! 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 ¡Agarra todos los medallones! ¡Yo quiero su medallete! ¡Oh, my God! ¡Para que los quédate! ¡Para que los quédate! Todo dorado Todo dorado No estamos mal, ¿eh? No estamos mal, ¿eh? No estamos mal ¿A botiquín quieres una? ¿A botiquín quieres una? No ¿No? ¿Cómo lo hicimos ahorita, Jeyo? ¿Cómo lo hicimos ahorita, Jeyo? Luego vaquita se emociona demasiado Vaquita se emociona demasiado Vaquita hace que tú mueras 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 Vamos por mi maleta Porque la necesito Ya nada más quedan tres Ya nada más quedan tres ¿Qué? ¿Qué? Ven, tengo la escopeta del... ¿Ven? ¿Tengo la escopeta del... ¿Qué ves esta? No No, no es No, no es Se parece, pero no es Se parece, pero no es Voy a ver la de Peter Griffin Voy a ver la de Peter Griffin Este... Necesitamos hacer un contrato Necesitamos hacer un contrato Ven a la gasolina Ven a la gasolina Por acá arriba está nuestro carro Por acá arriba está nuestro carro, ¿no? Sí Es que estoy subiendo con... Es que estoy subiendo con mi... Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Caída ¿De qué pedo te maté? ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? Ya estamos Sí Sí, caída ¿Y qué? Yo lo maté Ven, subes al carro Ven, subes al carro Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Agarra un contratito Agarra un contratito Vamos a hacer si hay contratos Vamos a hacer si hay contratos Si no hay contratos Si no hay contratos Can y paper No, no hay contratos Súbete al carro, no hay contratos Súbete al carro otra vez Este está bueno Este está bueno Este está nuevo Este está nuevo No están por aquí Entonces vienen de acá Es de ellos Se es uno Se es uno Tupi, tu vida 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 ¿En serio? ¿En serio? Está bien, está bien ¡Es perfecta! ¿Dónde estará eso? ¿Dónde estará escondiendo? ¡No manches! Andamos bien locos ¿Si el Cricosa ya te invito? ¡Crico vaquita! ¡Crico vaquita! ¡Crico vaquita! ¡Crico vaquita! Debería de hablar el Crico vaquita Estân siendo un sistema monster ¡Crico vaquita! ¡Crico vaquita! ¡Crico vaquita! ¡ikeran! Aquí está, a la izquierda ¡Escabe, espérate! ¡ KO'EN刺o! ¡Webg1! ¡No te bajes! ¡Ya vas y bajas! ¡Qué major! ¡Qué minoría! ¡Puimos! ¡¿Acá dos, cabecas! ¡Oicho! Ah, puso torreta Ah, no mames La torreta pega a red La torreta pega a red Oye, oye, me esta bajando, me esta bajando Oye, oye, me esta bajando, me esta bajando Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No manches, ya esta casi muerto Yayo No manches, ya esta casi muerto Yayo Es tuyo Sabe la torreta Si Yayo esta aqui Mátalo a el Yayo Mátalo a el Yayo Ya se muerto Ya se muerto Que pasa, Yayo No No manches, Yayo No manches, Yayo Ya se fue el Krikosong Ya se fue el Krikosong Porque perdimos Yayo Porque perdimos Yayo Si Yayo, porque perdimos Si Yayo, porque perdimos Ah, también esta ahí el este Ah, también esta ahí el este El Santiago El Santiago Está ahí el, déjale digo al Santiago Está ahí el, déjale digo al Santiago ¿Qué pasó Krikosong? ¿Qué pasó Krikosong? Ey, esas niñas como están griten que griten Ey, esas niñas como están griten que griten Te invito al Santiago Te invito al Santiago Vaquita ¿Cómo estás? Vaquita no dice nada Vaquita no dice nada Vaquita Vaquita No me gusta No me gusta eso No me gusta eso No me gusta eso Estamos en vivo eh Estamos en vivo eh Estamos en vivo eh Con sus pelonadas eh Con sus pelonadas eh Miren eso Miren eso Mira como baila el vaquita Mira como baila el vaquita Hay puesto todo listo Hay perdón hay puesto todo listo ¿Ya pueden dejar de hacer tanta ruidera? ¿Ya pueden dejar de hacer tanta ruidera? Hacen demasiado ruido Hacen demasiado ruido Muchisísimo ruido Muchisísimo ruido que hacen En serio Hacen mucho ruido guys Hacen mucho ruido guys Yo quise entrar al Santiago Pero pues di bodo Te pasaste Íbamos a ganarte Íbamos a ganar Porque yo estuve Disparándome con Reli Tú no No tiene Los audífonos son cricosos ¿Tiene miedo de hablar? ¿Tiene miedo de hablar? ¿Eres mudo? ¿Eres mudo? Bro Prende el audífono Prende el audífono Mira vamos a caer en Viña Viñedo Mira vamos a caer en Viña Viñedo Hay que ponerse locos de una vez Casi ganábamos Casi ganábamos Casi ganábamos ¿Qué? ¿Qué? Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe de nosotros Se ríe de nosotros ¿Porque está pelón? ¿Porque está pelón? Sí Mágico no sé qué Mágico no sé qué Y perdí mi corona Y perdí mi corona ¿Por pelón? No Por el Yayo No Por el Yayo ¿Es un equipo? Pues lamentablemente Pues lamentablemente No 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 Lamentableísimamente Lamentableísimamente Sí Somos equipo Somos equipo Pero pues bueno Así nos tocó vivir Con el manco del Yayo O si no fuera un equipo O si no fuera un equipo Pues se matarían En el Trixi Se matarían En el Trixi Tal vez Tal vez O se entraría Ya aprendiste a venir acá arriba Ya aprendiste a venir acá arriba Ya tengo para matar al bote Ya tengo para matar al bote ¿Qué me vienes a robar, Yayo? ¿Qué me vienes a robar, Yayo? No hay nada No hay nada Para abajo Para abajo Por acá, por acá Por acá, por acá De este lado De este lado Nada Nada Como la semana Ayayayayayay 1 Como estorba, consciousness Ayayayayay Como estorba, weay Vamos A la semana Ya hai Como estorba, weay Krokotón 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 OEse kick our Esta ya estamos No No Ten 정 advancing Nos ayuda No Así bien loco, así bien loco Ando bien ratita, ando bien ratita Desde que aprendí, soy el más ratita de todos Ultra ratita Ultra ratita Chibi, chibi, ya está, mira salió una dorada Mira salió una dorada Maleta, hay de todo aquí Lo único que me hace falta es un arma rápida La pistola Acomodo mis cosas Acomodo mis cosas No se puede modificar Pero esta sí Pega rápido Ahí estás Listo vamos a matar Gente 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 Acá tengo gente, acá tengo gente Acá tengo gente, acá tengo gente, tengo dos Hay uno atrás de esa casa Hay uno atrás de esa casa Y hay otro Uno ya está abajo Uno ya está abajo Y el otro también Vamos Y el otro también De matarlo De este lado vienen De este lado vienen Ayúdame mejor de este lado Ayúdame mejor de este lado Ahí yo vienes detrás de mí Ahí yo vienes detrás de mí Aquí vení un güey Yo lo vi Aquí vení un güey Yo lo vi Acá hay gente Acá hay gente Ah pero mira acaba corriendo uno Ah pero mira acaba corriendo uno Mira va por el puente Mira va por el puente No estás en donde yo estoy No estás en donde yo estoy ¿Van hacia la gente o qué? Ok 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 Ese güey les está disparando Ese güey les está disparando Ah que güey ¿Por qué no traes algo? ¿Por qué no traes algo? ¿Cómo canta esa pendejada? ¿Cómo canta esa pendejada? ¿A mataron a todos? ¿A mataron a todos? Picoso Ponte los audífonos para saber Ponte los audífonos para saber Atrás de nosotros hay gente Atrás de nosotros hay gente ¿Hiciste ese ruido? ¿Hiciste ese ruido? ¿Hiciste ese ruido? El de disparo El de disparo No, ¿verdad? No, ¿verdad? A matar gente Vamos en el carro A matar gente, vente Hay un bot allá adentro Contrátalo Hay un bot allá adentro Está bien cabrón Ya no está, ¿verdad? Ya no está, ¿verdad? No, sí está, sí está ¿Cómo no? No, sí está, sí está ¿Cómo no? Contrátalo, contrátalo Contrátalo Ese bot se pone loco Ese bot se pone loco Excelente Excelente ¡Ah, mentira! ¡Ah, mentira! Te dije que está bien cabrón Te dije que está bien cabrón Está chido, Yayo Está chido Está chido, Yayo Ah, no ¿Ya estás en el carro, Yayo? ¿Ya estás en el carro, Yayo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Vamos ¿Hay antenas? ¿Hay antenas? Todavía no salen Pero ya no salen Pero ya no salen Todavía no salen Todavía no salen La gente está acá La gente está acá Querían matar Querían matar Vamos a ver Si los encontramos Los rematamos Los rematamos Ahora sí veo un HD Ahora sí veo un HD Creo que los pueden encontrar Más fácil Creo que los pueden encontrar Más fácil No veo que disparen Nadie No veo que disparen Nadie Ahí están De este lado Ahí están De este lado Preparado Krikosho Preparado Krikosho Krikosho Alismundo No van a salir No van a salir Vamos a buscar más gente Síguenos, Yayo. Síguenos, Yayo. Ahí va. Síguenos, síguenos. Acá adelante, Yayo. Ahí están. Ahí están. Está muerto, casi. Uno. Dos. 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 Es gratis. Es gratis. Acá hay sorbol, si quieres, Yayo. Acá hay sorbol, si quieres, Yayo. Hay más. Hay más. No puede ser a la derecha. No puede ser a la derecha. Tranquilo. Tranquilo. No, no, no. No, no. Pinche maleta. Pinche maleta. Que nos cura mi maleta. Que nos cura mi maleta. Aguántala. ¿Tienes con qué curarte? Sí tienes con qué curarte. Pero casi nos bajan, eh. Casi nos bajan, eh. ¿Qué? ¿Qué culo? ¿Qué culo? ¿Qué culo? ¿Quién nos mató? ¿Quién nos mató? Acá hay otra corona, eh. ¿Cuál es la cuerda? Acá hay otra corona, eh. Escopeta dorada. Escopeta dorada. ¿Qué culo? Yo no. Yo no. Alguien. está ahí arriba no tienen balas de aquí hay más gente ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? cabrón vamos aquí adentro por el carro vente ahorita voy vienen por un carrito vienen por un carrito voy por ustedes venga 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 subanse ah está volando para acá ah está volando para acá ¿sería invisible? si es invisible está ahí adentro está ahí adentro una granada una granada ese güey ese güey pobrecito ay sí yo han visto bala ay sí yo han visto bala eso eso Andan bien madreados Andan bien madreados Vamos por el carro Yo aprendí el cricoso Que hay que traer curas Voy por ustedes Voy por ustedes Si no hay curas Si no hay curas Es aprendido el cricoso Ya 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 Voy para allá 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 a lo azul Que hay en lo azul Hay un medallón Bájate y agarra eso Bájate y agarra eso Mira si hay gente ahí disparándose Locos son dos medallones Locos son dos medallones Desfijamos de tu ayuda a Yeyo Voy a entrar y destruir todas esas paredes Voy a usar el impulso Voy a usar el impulso Aquí están a la derecha Aquí están a la derecha ¿Dónde estás? Uno menos Uno menos Hay uno nadando Hay uno nadando Solo a ese Solo a ese Pero estoy buscando Pero estoy buscando Al que Al que No No puedo hacer Lo que hacen No puedo hacer Lo que hacen Así que Conselmados para allá Ahí hay disparos Ahí hay disparos Ahí están abajo Ahí están abajo Reventaron a uno Reventaron a uno Cuidado Cuidado Ya venía Ya venía a ayudar Ya venía Ya venía a ayudar Ya venía a ayudar Sí Ya yo Sí Ya yo Y el que estaba reviviendo Y el que estaba reviviendo ¿Dónde está el Dónde está el La madre que revive La madre que revive Ahorita lo vamos a matar ¿Cómo no? Ahorita lo vamos a matar ¿Cómo no? Che perro Si alguien pasas aquí Ah Si alguien pasas aquí Están arriba de uno Uy 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 Está ahi Uy Está Beruf Está muriendo como estúpido ahí arriba. Hasta ahí arriba. Hasta ahí arriba. Ah, maldito perro. Ah, maldito perro. Voy por la derecha. Voy por la derecha. Si necesitan mucha ayuda, gritan. Si necesitan mucha ayuda, gritan. Tira uno. Tira uno. Una tortura ninja. Atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti las piernas. Ah, salen tan buenos clips cuando juego con ustedes. Esa cosa yo la quiero. Esa cosa yo la quiero. Ahí está. Perfecto. Vamos a andar bien. Locos. Nos vamos a andar bien. Locos. Toma, Krikoso. Toma, Krikoso. Como siempre. Como siempre. Estamos chidos y perdemos. Y ese güey, ¿quién está curando? Y ese güey, ¿quién está curando? A la mierda, hijo. A ver, no sé, güey. Está bien, pendejo curando a la mierda, pinche bol. Vámonos, Krikoso. Vámonos, Krikoso. Vámonos, mira. Yo traigo medallón. Yo traigo medallón. Aviéntamelos. Todos los medallones. Aviéntamelos. Todos los medallones. Aviéntamelos. Aquí. ¿Otro? ¿Otro? Cada día más pro. Cada día más pro. Menos manco. Menos manco. Wi, Wi, Wi. Wi, Wi, Wi. Krikoso, ¿tú qué dices? ¿Estoy bien manco? Krikoso, ¿tú qué dices? ¿Estoy bien manco? No, dice que no. Dijo que no con su muñequito. Dijo que no con su muñequito. Yo lo vi. Vamos a subirnos por aquí. Vamos a subirnos por aquí. Sí. Sí. ¿Cuántos muertos llevo? ¿Cuántos muertos llevo? ¿Cuántos muertos llevo? Todo lo demás es el Krikoso. Todo lo demás es el Krikoso. Anda bien loco. Ellos saben dónde estoy. Ellos saben dónde estoy. Que voy por ellos. Que voy por ellos. Creepers. Creepers. Jeepers. Necesitamos un carro. Necesitamos un carro. No veo carros, vale que eso. No veo carros, vale que eso. ¿Por qué te mataste, Yayo? ¿Por qué te mataste, Yayo? Ahí están los disparos. Ahí están los disparos. Muy lejos, eh. Están muy lejos. No tengo cómo llegar tan rápido. No tengo cómo llegar tan rápido. Por eso quiero un carro. Igual ya aquí a la izquierda encontramos carro. Igual ya aquí a la izquierda encontramos carro. Vamos a la gasolina. Y agarramos carro. Y agarramos carro. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ah, queda de paso. Ah, queda de paso. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. No sé si hay carro. Así hay un carro. No sé si hay carro. Así hay un carro. Vente, suban, ché. Al nuevo batimóvil. Al nuevo batimóvil. Fuete. Cricoso, dijo. La queso. La queso. No va a subir por ahí este pinche carro. No va a subir por ahí este pinche carro. Vuela. Vuela. No, sube. Sí subió. Sí subió. ¿Dónde están, Cricoso? ¿Dónde están, Cricoso? Sí, ya vi que todos están muertos. Sí, ya vi que todos están muertos. Pero no los mató, Cricoso. Pero no los mató, Cricoso. Fue alguien más. Fue alguien más. Piches batimóviles. Siempre se voltean. Siempre se voltean. Súbete. Súbete. Voy para allá. Voy para allá. Ahí está. Ahí está. Son todos. Son todos. Bien muertos, eh. Bien muertos. Todos tiesos que quedaron. Todos tiesos que quedaron. Escopeta automática frenesí. Escopeta automática frenesí. Acá de mí. No mames, ese güey. Quiere con su güey. No sé qué madre. Quiere construir un hotel trivago. Quiere construir un hotel trivago. No lo dejaste. No lo dejaste. Vámonos. Vámonos. Ahí sí habrá. Ahí sí habrá. No tengas piedad de ese manco. Hazlo llorar. Gente, gente aquí. Ah, creo que se murió. No, le disparé, güey. Se murió. Un disparo. Déjame, le dio un disparo. Solo uno. Se murió. Adiós. 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 Ah, sube. Ah, disparos. Ah, muere, perro. Este, pues ya nada más queda uno, güey. Pinche violación. Gangbang que le van a hacer ese güey ahorita. Sí, sí, sí. ¿Y sabe exactamente dónde estoy yo? No, me faltan dos medallones. ¿Dónde está ese? No, me faltan dos medallones. Nah. Está por acá en la zona, estoy seguro. Tiene miedo ese güey de que vengo aquí con todos los medallones. Violación masiva. Voy a poner una maleta aquí, buscando. Voy a romper este árbol para que nada lo estorbe. Voy a romper el café. A ver. En la michi pizzería. Ah, mira cómo baila. Estoy haciendo una base, ¿eh? Se llama la base. Pues no sé, creo que ya lo vi. Viene por ahí. De este lado. Yo lo vi. Ahí viene. Brilla. Pobrecito. Pobrecito. A bailar. A bailar, Gael. Gael, tráete a tu banco. ¿Para qué clipees? ¿Todo listo, no? Creo que te da suerte tu skin de caballo rojo. ¿No quieres streamear? ¿No quieres clipear? Está bien, Gael. No, ahorita no traigo para Happy Happy. ¿Ah, sí? Pone el Happy Happy. Ganamos. Sobrevive a 50 oponentes. ¿A este qué? ¿Te crees muy loco? Cómo mete estos pescados en tu cabeza, güey. Toma. Ah, Rafael, ¿eh? Está bien. Caballo rojo bailador. Yo tengo unos nuevos bailes que como teno me los he puesto. ¿Aparecen? Gestos. No aparecen. Mira, vamos a caer otra vez en la viña. Viña, viña. Pónganse chidos. Viva. Ojalá. A los 800. 800. Si me puedo tirar de cara. No, Gael, de esta casa no se puede aportar una Lego. ¿Por qué yo no puedo? No sé. ¿Por qué quieres hacer enojar a tu padre? No, mames. ¿Cómo es que ese güey llegó antes que yo? ¿Ya se metió alguien, eh? En la parte de arriba ya se metió alguien. Aguántalo. Ya yo te dije que alguien se metió aquí, eh. ¡No! ¡Pinche rata que eres! ¡Ahí está! ¡Te dije que estaba bien cabrón, Gael! ¡No! ¡No, caramba, tiene todo el vestido! Te dije que estaba bien cabrón. ¡No! ¡No! ¡Y se llevó el corona, maldito! ¡Se llevó el corona! ¡Ay, Dios! ¡Cricoso, todo depende de ti! ¡Ay, que cosa se está robando todo! ¡Pídanme unos dedos! Ya ¿Tienes la policía? Sí ¿Por qué no me dejaste eso? ¿Lo usaste? No, no lo tiraste Lo usaste para morir Y eso es todo Ahí está ¿Puedo saber que Amazon? Pídame unos dedos Amazon Amazon Music Amazon Music ¿Cuál? En el Amazon Music Son de buena calidad Son de buena calidad Ya los puedo Ya los puedo No es que puede Clicoso Clicoso Sospechoso Sí, sí tiene chance De ir por la tarjeta De matar a todos No lo sé Pero digo la tarjeta Sí Sí Y eso sí Deditos de Amazon Music Son para mí Hace por favor Por una ventanita Lo mató Fue toda nuestra culpa La verdad Aquí estoy Mi dedo se abajo Esa fue la que nos tiró Matita Guasón Pero si serán de mitad Y esos dedos De Amazon Está bien Oye, ¿por qué no se ve Mi cámara? A ver, en el envío ¿Se ve mi cámara? No se ve mi cámara ¿Por qué? ¿Le ha de haber pateado Aquí el Gael? Por eso no se ve mi cámara ¿Por qué, Gael? ¿Por qué? ¿Con esto? ¿Con esto? A ver Webcam Ok Ahí debería funcionar ¡Cámara! ¿Por qué no apareces? Sí, yo creo que está cansada A ver La oculto La pongo La oculto La pongo No sale Conduce diferente Esto No sé ¿Qué sucede Con mi cámara? Con esto Pero Serán de mala calidad ¿Por qué? Pero si no Si se limpia Muchas veces Se van a malgastar Ok Ya no van a funcionar Ok Se desgastan No se desgastan Ok Pues ya de una vez En el centro ¿No? En carretes ¿Y esta ya era? Carretes Simón Carretes Ya Gracias 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 por Tindedos de amas Gracias por Tindedos de amas Me enoja mucho Que se haya quitado La cámara No más Porque sí Porque si no Ok Uno menos Ya yo siempre se roba armas Hasta se robó Qué raro Chida Hasta se mató a alguien ¿Se mató a alguien? Sí Qué raro Ya yo nunca roba armas Porque ya yo No roba armas Él se roba todo Todo No manches Ve Porque se fue A robar Lo chido Rata Trampa Podemos curarnos Aquí tengo Un Fiesta Fiesta Un Ma Un Ma Ei Granadas De las que me gustan Está bien Me gustan Se robó Un Bate Aquí Perfecto Este Los voy a ir a curar Ricosón A curar A curar Como no Mira Curación Curación Ah Ya se curó Bueno Entonces me voy a curar Y el yayo Se toma lo que le da Escuro Ah Es el Piche Y ello Mira lo bailado El cricoso Ya vámonos Ya vámonos El señor Cricoso Baila Vamos a buscar Vamos a matar A ese Dinosaurio Está aquí cerca En el carro Vamos en el carro Mira aquí está el carro Vamos por el dinosaurio Dice mamá Que si quieren ir a comer tacos No gracias No Y quiero tacos Acelérale No no Anche Mara Cricoso Ah fue por el otro carro Ok No es de ellos ¿Alguien aquí? ¿Qué estás escondido? ¿Como ratón? Porque se quiere robar Cosas ¿Se quiere robar cosas Gael? Anda ratita Anda bien ratita Es que ¿Qué más otra cosa? ¿Y dónde habrá quedado el carro? Vamos por el medallón Dice el cricoso Sí Parece bien Voy 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 No 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 Escudo balístico Advertencia Advertencia Que bendición Advertencia 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 Ven Yayo Se están disparando Gente acá Advertencia Ya se están malgastando Los perros Ya se están malgastando Los perros Ya se están malgastando Los perros Solo faltan los 10 minutos Para que se te hacen malgastar Un peso Un punto Advertencia Advertencia Para que se acabe los perros Ey Yayo Dame eso Para que se acabe los perros Yayo Advertencia 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 De los perros Te amo Casi se me acaban Maldición Sí La advertencia De vegan La dorada Ah no No es esa Maldición Te diría que iba a sentar Una buena Sí Con cara de que voy a Tarezo Cara de pelón Sí ¿Tienes balas Sniper? Dámelas Porque viene gente Están viviendo Aquí cerca De este lado Pero están bien lejos Están allá arriba Mira Tengo que ir a arreglar Esta arma Porque sí está buena Pero le faltan cosas Ir a arreglarla Advertencia Advertencia Solo falta dos minutos Ah ya me lo confirmaron Solo falta dos minutos Solo falta dos minutos En dos minutos En dos minutos En dos minutos Dos minutos Dos minutos Ya casi se acaban Los dedos Te amo Ya casi se acaban Ya casi se acaban Niños ¿Ustedes tienen hambre de tacos? Sí No Después de los De la taquería Ahorita que acabe de jugar Es lo que hay ¿Para dónde van? Voy con ustedes Voy para allá Ahí hay disparos De este lado Donde yo estoy Acá están los disparos Pasen en la tirolesa Esto se llama Rates Siete comiendo Todas las balas De tu papá Acá hay gente No lo veo Advertencia No ni idea Advertencia Advertencia Solo queda un minuto Solo queda un minuto ¿Ya se me van a acabar Los dedos señor? Sí Mándeme otro Por favor No puedo Ya se acaban Por favor Por favor Pégame otro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oído los disparos Que desmago la gente Aquí están Oído los disparos ¿Qué pedo...? Voy a pedirles ¡Papá! ¡Ustedes! ¡Muy bien! Estoy curándome aquí. ¿Qué onda, bro? Estás muerto. ¡Revívelo! ¿Viste que más hizo? ¿Qué nos encerró aquí? Ya no sirven los dedos, aquí están los dedos nuevos. Gracias señor, pero ya no me haga ruido. ¡Gente! ¡Gente! Atrás de nosotros. Ahí está muerto. ¡Ahí déjenlo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Cricosa! ¡No! Tengo su tarjeta, ya vete Yayo. ¡Vete de aquí! ¡Sí! ¡Vete de aquí! ¡Vete a revivirlo! ¡No lo de ahí! No puedes por tu tarjeta Yayo. Intenta salir de ahí, usa botiquines. Si llego, si llego. Maldita sea. Haciendo mis casitas pendejas aquí para revivir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue viviendo Yayo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súpera en el techo! ¡¿Usted es en el techo Yayo?! ¡Súpera en el techo! ¡Es en el techo! Me ha gustado ese. ¡No! ¿Por qué no conmigo? ¡Ay, está aquí! ¡Difincio! Quiero curarme ¡Ay, la lucha ergo, bro! Chicoso, toma No, te lo voy a dar Pues no trae nada Mira, ya no están ¿Quién es el... El sniper equipazo? Aquí lo tengo ¿Qué pasa por allá? Estoy esperando para matarlo ¿Para allá? Pues mátalo ¿Todo quieres que yo lo solucione? Avertencia Solo quedan 20 minutos Solo quedan 20 minutos Tengo más ¿Dónde están? 20 20 Están en ese carro, ¿verdad? Sí No es una buena idea ir ahí Hay tres medallones Te dije, te dije ¿Tienes otro botiquín? ¿Tienes otro botiquín? ¿Y Cricoso? Va, gracias Deja eso Ah, ratita ¡Tíralo! Nos van a matar Nos van a matar ya yo ¿Por mi culpa? ¿Qué puede ser una casa? Dirí, solo quedan 10 minutos No, a Cricoso ya lo bajaron Solo quedan 10 minutos Solo quedan 10 minutos Solo quedan 10 minutos ¡Ayuda! ¿Quién nos está matando? ¿Desde arriba? ¿Quién nos está matando? Solo quedan 10 minutos Solo quedan 10 minutos Solo quedan 10 minutos No aguanta Voy para allá No, se muevan No, se muevan Se quedó fuerte Y otro Paquita va a morir ¡Viene! ¡Joder! Está bien Pues ahorita lo revive Abre Abre No Ellos se van a morir también, les va a faltar sangre Bueno Ya voy acá, sí, vaquita tenía uno ahí Ya, ya, lloramos Porque hay que ir a comer Cámara Vicente, gracias por haber estado en el stream Ahí nos estamos viendo pronto Se cuidan y nos vemos para la próxima Cero minutos Gracias